¡Hola, hola! Yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y estás invitado para que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para... Teresa Arana, Toca Ivana, Elizabeth Cardona y Tocatruchito. ¡Los quiero mucho! Y hoy vamos a decorar la casa gratis, todo color verde, para una familia de 6. Y así está la casa antes de la decoración. Pero para eso estamos aquí. Vamos a ver cómo va a quedar esta casa color verde. En su gran mayoría todo va a ser de ese precioso color de la esperanza, del dinero, de la abundancia. Y aquí estamos haciendo el bañito. Hemos colocado estos muebles, todo gratis. Y ahora vamos para esta habitación. Aquí yo decidí colocar la habitación de los padres. Recuerden que como es una casa de 6, es decir, si hay 2 padres, van a haber 4 niños. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo vamos a acomodar esta habitación de los niños. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Y vamos a ver esta decoración aquí en el cuarto de los padres. Y ahora vamos para el área social. Es una casa chiquita y de verdad que es complicado hacer esta casa para muchas personas. Pero aquí estamos colocando sala, comedor y cocina. Mis tesoritos, y es momento de recordarles y de pedirles que por favor se suscriban al canal. ¡Nada les va a costar! ¡Ay, Dios mío! Estoy muy contenta porque ayer Sara cumplió años, cumplió 10 añitos. Y entonces le celebramos ese cumpleaños. Le picamos una tortita. Pero no me voy a desviar y voy a continuar aquí en el video. Aquí vamos a hacer el cuarto de los niños. Por eso colocamos 2 literas. Por supuesto, los niños más chiquitos van en la parte de abajo, ¿verdad? Para que no corran tanto peligro. Y los más grandecitos van en la parte de arriba. Bueno, fíjense que estamos colocando muchas flores, muchos tapicitos, perdón, muchos estantes. ¿Qué tapicitos? Esa palabra. Ok, y aquí estamos colocando estas mesitas que sirven para que ellos estudien. Como son 4 niños, pues estamos colocando 2 mesitas con 4 sillitas. Y ahora viene la parte de la decoración. Aquí en el baño estamos colocando que es el papel higiénico, la crema dental. ¿Será que la crema dental también es verde? Sí, será como de menta, ¿verdad? Ajá. Continuamos. Unas lindas velitas aromáticas para que siempre haya buen olor. Ok, y también estamos colocando unos cepillos dentales. Por supuesto, la parte de la limpieza, que es muy importante. Y ahora la ropita. En su mayoría color verde. Porque es que a esta familia le gusta el color verde. Ay, Dios mío. Mira, así ha quedado el baño. ¡Qué bonito! ¡Qué cuchillo! Mira, y esta pintura amarilla que hace por ahí se me escapó. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ahora vamos a decorar el cuarto de los padres. Muchos libros, un afiche, un ventilador o abanico. Ya va. Voy a acomodar estas planticas y estas luces. Así está mejor. Muy bien. Y ahora estamos colocando aquí una tacita. Un área como una salita para que los padres disfruten. No todo el tiempo tienen que estar durmiendo. Pues también pueden estar sentados, conversando. Aquí están las carteras de la mami. Ajá. Miren a los padres con chucherías. Con golosinas aquí en el cuarto. ¡Ay, Dios mío! Y así ha quedado el cuarto de los padres. Dime si te ha gustado cómo quedó el cuarto de los papis. Y ahora vamos para la sala. Es aquí, en este lugar, donde en su gran mayoría casi todas las familias se reúnen aquí y en la cocina. Para conversar, para contarnos cómo nos fue en el día. En fin. Y ahora estamos decorando la cocina. Casi todo es verde. Bueno, seguramente como ellos son la familia verde. Seguramente que también les va a gustar todos los vegetales y las verduras que sean de ese color. Son muy saludables. Sí, señor. Porque contienen muchas vitaminas, muchos nutrientes. Que te van a ayudar a que seas un niño o una niña sana. Ok, continuamos. Y así ha quedado esta hermosa sala, cocina y comedor. ¡Qué bonita! Yo quisiera que en los comentarios me dijeras cuál fue el área que más te gustó. O si no te gustó ninguna, también es válido que lo digas. También es válido. Y así, pues, yo puedo mejorar. Y así, pues, yo puedo mejorar. Ok. Y ahora viene el área de los juguetitos, de los niños, la computadora, los cuadernos, las hojas. Eso es como una resma de papel. Los carritos de los niños. ¡Ay, qué bonito! Miren todos los cassettes o videojuegos. Y así ha quedado el cuarto de los chiquitos de la casa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, y aquí está la familia verde. Fíjense hasta en los cabellos, que es todo color verde. Aquí está la mami acomodando la cena o el almuerzo. No sé qué horas serán ahí en Tocabocas en este momento. Aquí están los niños más chiquitos jugando. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Esta casita está muy cuchi. Así, todos apretaditos. ¡Qué rico! Y aquí están los niños grandes con sus cuadernos haciendo tareas. Son muy responsables. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete, comenta. ¡Chao, chao! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias!